Hola a todos, bienvenidos al Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. Este 20 de julio se inauguró la vigésima tercera Feria Internacional del Libro, y por segundo año consecutivo, Día de Juegos y de Viraméricas prepararon un espacio ideal para los visitantes, con un variado catálogo, mesas para jugar y sorteos diarios. ¡Tremendo! Matías Arjona, gerente de Marketing de Viraméricas, conversó con nosotros y adelantó algunas novedades para este año. Nos dio sus impresiones sobre el crecimiento del hobby, así como su visión sobre los Juegos Nacionales. Aquí la nota. Hola, soy Matías Arjona, estoy a cargo del Marketing de Viramérica y estamos por segunda vez en la Feria Internacional de Lima. ¿Qué significa que estamos acá? Que tenemos un stand lleno de demostraciones. ¿Para qué? Para hacer difusión de Juegos de Mesa, Juegos de Cartas, Miniaturas, en público nuevo que no sabe nada de esto y que le gustaría entrar a este hobby, pero no sabe cómo. Entonces les recomendamos que cuando esté de Vir presente en la Feria de Librebro, traten de venir. Primero porque tenemos una variedad muy grande de Juegos de Mesa para disfrutar y segundo se hacen sorteos todos los días en base a la gente que haya participado de las demostraciones. Bueno, dentro de las novedades que tenemos en esta Feria, hay tres en particular que voy a destacar, que son Código Secreto Duo, que es básicamente un juego para dos jugadores o más en realidad, pero se trata de un desafío entre dos jugadores. ¿Qué significa esto? Que a diferencia del Código Secreto Normal, donde existen dos líderes de equipo, acá las dos personas se ayudan a tratar de encontrar los mismos agentes porque tienen la información particionada. O sea, una persona ve una parte de la información y la otra persona ve la otra parte de la información y al igual que en Código Secreto, que uno dice una palabra y un número, tiene que darle la información que falta al otro jugador. Es como un set más cooperativo, por así decirlo, y con las reglas también puede funcionar para varias personas porque el sistema de juego siempre es igual. The Gretchen's es de Roberto Fraga, pueden conocerlo como el autor de muchísimos juegos como Capitán Sonar, etc. Y básicamente es un juego de carrera, donde uno tiene un buggy y tiene que ir avanzando todo el tiempo tratando de no estropear el buggy. ¿Por qué? Porque uno puede atacar al resto de los jugadores y está basado obviamente en el universo de Warhammer 40.000. Por lo tanto, todos los conceptos que hay en ese universo se aplican también al juego de Gretchen's. Es un juego familiar, sencillo, muy rápido de jugar, súper recomendado. Bueno, Montaña de la Locura es un juego inspirado en el libro de HP Lovecraft. Por ende, la idea básicamente es ir a las montañas de la locura y en la medida que uno va transitando se van generando distintos desafíos. Es un juego cooperativo donde todos los jugadores tratan de superar los desafíos entregando cartas de distintos elementos, pero en la medida que van avanzando en las montañas de la locura se van volviendo locos. Y eso te da cartas de condición donde tú tienes que tartamudear o de repente tienes que hacer distintas cosas que te hagan parecer como que se está saliendo un tornillo. Y al final del juego obviamente ganan si superan todos los desafíos, pero lo entretenido del juego es que es difícil de ganar. Y también estos elementos como de la locura que hacen que la gente actúe de manera errática y distinta, hacen que el juego sea muy muy entretenido. Se lo recomendamos sobre todo a jugadores que ya tienen grupos de juego porque lo hace mucho más entretenido, pero también a cualquier persona que se quiera animar porque no depende mucho del idioma, es muy fácil de entender y tiene muchos elementos muy entretenidos, sobre todo para gente joven o adulta. Las novedades que tenemos de aquí a final de año, las principales son Silk. Silk es un juego de colocación de trabajadores y losetas donde estamos tratando de hacer seda. Y lo más interesante de este juego es, más que nada, el diseño estético. ¿Por qué? Porque el diseño estético nos recuerda mucho, por así decirlo, la historia de Hayao Miyazaki, del estudio Ghibli, que está orientado como a toda la cultura oriental. Se van a sorprender mucho de las piezas que trae el juego, al margen de que el juego, siendo colocación de trabajadores entretenidos y es una de las cosas que más la gente prefiere en general. Eso es una recomendación. Y la segunda recomendación es Picnic. Picnic es un juego con cartas redondas donde uno hace reconocimiento de patrones y donde tiene que ocupar sus cartas lo antes posible. Es el típico juego de entrada rápido, que puede funcionar tanto en familia, en grupos de amigos, para adultos, etc. Y Silk, más pensando como en un Eurogamer, ya no tanto con azar, sino más derecho a la estrategia. Pero siempre desde el punto de vista que es un juego de entrada. Entonces son dos juegos que van a llamar mucho la atención, que probablemente van a funcionar mucho, ya que hace tiempo que Debir está editando juegos propios que no todos se conocen en todos los países. Pero, por ejemplo, Checkpoint Charlie esta semana ha salido editado tanto en chino, en coreano y en japonés. Y eso es una prueba un poco de que los juegos que está desarrollando la empresa son interesantes. Bueno, actualmente Perú es uno de los mercados importantes emergentes que nosotros hemos querido potenciar. Por eso venimos específicamente a la Feria del Libro, pero estamos planificando hacer muchas más acciones. Porque desde el año pasado al menos, la asistencia a la Feria del Libro fue importante para nosotros, en términos de que mucha gente nueva se ingresó al hobby, que no tenía idea, que de alguna manera no tenía ningún contacto con nosotros, ni con el hobby, de ninguna manera. Y estar en la Feria del Libro le da mucha visibilidad. Entonces, ya estamos apostando más fuerte, tenemos algunos proyectos en la cabeza medio experimentales, que probablemente se van a enterar por redes sociales de nosotros, de cómo van a funcionar, cómo van a existir. Pero un claro indicio es que las tiendas están creciendo, que hay más puntos de venta que antes y que están mejorando también la experiencia de venta y de compra de los juegos en general. Y eso tiene que ver con que Perú como economía ha sido estable, ha tenido crecimiento sostenido varios años y probablemente se convierta en uno de los países de Sudamérica más importantes a corto plazo, desplazando incluso países como Chile o incluso Brasil en crecimiento porque Perú ha sido mucho más álgido. Ahora, eso va a repercutir de alguna manera en el mercado de juego. Obviamente, entre más consumo haya de tiempo libre y de ocio, más participación van a tener los juegos de mesa y también los juegos de cartas y de miniaturía. Así que esperamos un poco que las actividades que nosotros tengamos, agilicen eso también. Respecto a los juegos de mesa peruanos en particular, me recuerda un poco la situación que había en Chile hace unos tres o cuatro años atrás, donde la etapa era muy incipiente, era muy básica todavía en términos de producción, no en términos de creatividad. En producción entendemos que los juegos son producidos mucho acá, otros se están empezando a externalizar fuera en extranjero y eso tiene que ver con que la industria de producción de juegos de mesa no existe en Latinoamérica. Y cuando una persona tiene una idea, después no la puede producir correctamente y las calidades de los juegos normalmente no son la óptima, entendiéndolo como los juegos que nosotros producimos, que son de alto estándar de calidad. Entonces, quizás esa es la etapa que falta superar para que el proceso de juegos de mesa en Perú sea profesional y no sea amateur. Podríamos decir que semi profesional porque hay grupos que sí están alcanzando esa meta y otros que no todavía. Pero sí existe algo que es importante que una conexión o una colaboración entre los grupos. En Chile, obviamente, hubo desarrollo de juegos de mesa desde hace muchísimos años, pero al ser desarrollos aislados, nunca fueron importantes. Pero cuando fueron colaborativos, cuando empresas se unieron para producir juntas afuera e importarlos y hacer una gestión conjunta, fue cuando hubo más progreso y hoy en día ya hay un alto estándar de calidad en Chile. Entonces, yo creo que haciendo el siming con Chile, que son países productivamente muy similares, donde no hay industria para producir, es lo que falta, es un poquito lo que termina de dar vuelta en el círculo como de creación de juegos. Lo que notamos más importante es la colaboración entre diseñadores y también instancias de conversación, que eso antes no se daba porque quizás el grupo era más reducido o quizás era más hermético, etc. Entonces, de aquí a un par de años las cosas van a cambiar, pero es muy importante que las personas que están viviendo en Perú apoyen a los juegos de mesa peruanos porque eso le va a inyectar capital a que ellos puedan producir de mejor manera. Y esa va a ser la fortaleza que va a hacer que esos juegos después puedan estar en góndolas de librería o de cualquier tipo de retail masivo. Debir Américas para mí es quizás una empresa muy loca, en principio, porque es una empresa que trabaja de manera remota. Es una empresa que tiene un equipo de trabajo dividido en distintos países que todos tratamos de desarrollar en el mercado latinoamericano, donde las personas que trabajamos en Debir tenemos una historia con los juegos. Todos personalmente jugamos muchas cosas, más que desarrollar juegos en sí, hemos sido parte de las comunidades de nuestros países de distintas formas y que tenemos un vínculo muy estrecho con la industria, por lo tanto, disfrutamos mucho de lo que hacemos y eso se nota muchas veces en las comunicaciones o en la forma en que interactuamos con las personas. Y, en particular, Debir Américas tiene el desafío de desarrollar a distancia las cosas. Es más difícil que tener una oficina local en un lugar donde uno pudiese hacer mucho más gestión en todas partes. Entonces, Debir Américas es como la forma más difícil de desarrollar el mercado a distancia, pero con la mejor voluntad de hacerlo y, por lo tanto, ustedes se habrán dado cuenta que desarrollos como proyectos de Level Up, el desarrollo de bibliotecas públicas, bibliotecas en colegios, también la presencia de nosotros acá en las Ferias del Libro, que vamos a seguir extendiendo en otros países también. Por ejemplo, ahora viene Bolivia, primera vez que vamos a estar en Bolivia en la Feria del Libro y vamos a ver qué impacto tiene eso. Es que el espíritu de Debir se ha centrado siempre en Latinoamérica porque Debir es de Latinoamérica. Fundacionalmente, es de Brasil hace 31 años. Justamente ahora, en julio, se cumplen 31 años de la fundación de Debir. Y eso significa que cuando un grupo de personas decidieron hacer algo respecto al tema de los juegos hace 30 años, el resultado fue cientos de funcionarios repartidos en el mundo haciendo lo mismo, casi 10 oficinas funcionando en distintos países donde estamos desarrollando juegos, estamos ayudando al desarrollo continuo del mercado y también a que, de alguna manera, estamos conectados con esta pasión que es de hacer que todas las personas jueguen, de crear como una sociedad lúdica, que eso es como el principio fundamental de Debir, de hacer que las personas entiendan los beneficios de jugar o de leer o de imaginar, porque al fin y al cabo de eso se trata, y dejar de lado un poco la conversación digital y pasar de nuevo a la mesa como un hábito necesario para el crecimiento de las personas. Y eso es todo, no olvides dar me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo en las redes sociales. También puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. Gracias y ¡Chao!